Hola gente, Fernando haciendo otro video para el canal de Supervivencia Moderna y en este caso quería hablar de un tema que me parece bastante importante. Está relacionado con el tema anterior, había hablado sobre cuánta munición es que necesitas para un prepper, alguien que está interesado en supervivencia, cuánta munición deberías tener toqueada, cuál sería el número que apuntas. Y hablaba de este señor Wild Bill Hickok. Una cosa muy interesante del señor Wild Bill Hickok es que era un gran tirador, una persona muy buena en el manejo de armas de fuego y sin embargo termina muriendo de una manera bastante, como decirlo, poco feliz. Termina pasando que le terminan disparando en la cabeza por detrás. ¿Cómo es que termina muriendo de esa manera? Eso creo que es una lección en sí misma. Algo que, incluyo como siempre, que menciono muchos de estos temas de los cuales hablo en el canal, son temas que le presto bastante atención en mi libro, Manual de Supervivencia Urbana, y por esto es que lo hago. En el manual de Supervivencia Urbana hay un capítulo que se llama Estrategia en Interiores. Estrategia en Interiores es el motivo por el cual termina muriendo el señor Wild Bill Hickok. ¿Qué es lo que le pasó a este buen hombre? Por más que era muy hábil con las armas de fuego, en un momento en el cual le falló el estado de alerta, lo terminó pagando con su vida. Como mencionaba en el vídeo anterior, era una persona que era como una celebridad incluso en su momento. Era famoso porque se vestía de una manera bastante llamativa, tenía una personalidad, era un hombre bastante elegante, muy atento con las mujeres y le gustaba mucho hacerse medio... El showman también era jugador de cartas, entonces eso también iba con su personalidad. Wild Bill Hickok muere a los 39 años. Estaba en el territorio Dakota, en un pueblo que se llama Deadwood, estaba jugando a las cartas. Había tenido suerte en una de estas partidas de cartas y termina ganando, creo que eran 150 dólares, que era muchísimo dinero en esa época, a un señor llamado Jack McCall, un hombre que tenía problemas con el alcohol. Le termina ganando a Jack McCall de tal manera que, incluso para que se pueda comprar el desayuno, le devuelve algo de su plata. Obviamente sería muy poco para que pueda desayunar, pero tiene este gesto Hickok con este hombre, Jack McCall. Y este hombre se lo toma como un insulto, que encima que le había ganado, que le daba unas monedas para que vaya a desayunar y pueda comer. Termina pasando que al día siguiente, Wild Bill, como era principalmente más que sheriff, más que pistolero, era un hombre que jugaba las cartas, era como un jugador profesional. Entonces, al día siguiente, ¿qué hace? Vuelve a esta cantina a sentarse a jugar. Y lo que hace Wild Bill Hickok es el error que le termina costando la vida. Él tenía la costumbre de sentarse en una silla siempre mirando a la puerta de entrada. Lo que explico en este capítulo del libro. Se sentaba siempre mirando a la entrada principal. ¿Por qué? Porque sabía que había un montón de gente que, o bien por el tema del juego, o porque era sheriff, o porque simplemente era conocido como un pistolero de la época, a alguno que iba a venir a matarlo tratando de hacerse famoso a costa de él. Entonces, siempre se sentaba de espaldas a la pared mirando hacia la puerta de entrada. En esta oportunidad, creo que no recuerdo bien, si es que llega tarde, o que cuando llega ya estaban todos sentados y quedaba solamente un asiento de espaldas a la puerta. Y esto queda registrado. Están los testigos. Una persona que le pide, le dice, ¿me dejas sentarme de este lado? Le pide que le dé el asiento. Se lo pide dos veces. Heacock le pide dos veces si puede cambiar de asiento para no sentarse de espaldas a la puerta. Y el hombre este dice, ah, dejate de jorobar, dale, sentate y jugamos. Y en un momento de descuido, se sienta de espaldas a la puerta. ¿Qué es lo que pasa? Entra este otro hombre al que le había ganado el día anterior, Jack McCall, se acerca por detrás y le dispara con su revólver Colt .45, le dispara en la cabeza por detrás. El disparo de un .45 Colt con la potencia que tiene, le atraviesa la cabeza, le sale por la mejilla con tanta potencia que termina hiriendo al hombre enfrente en la muñeca. Muere instantáneamente el legendario Wild Bill Hickok por un descubrio. Son pequeñas cosas, son cosas que en la gran mayoría de los casos no tenemos que andar preocupándonos, pensamos de otra manera. A mí personalmente me molesta, o sea, ahora que lo pienso, siempre me molesta el tema de no poder sentarme donde quiero. Y a veces lo hago igual para no molestar, ¿no? Porque la verdad que el miedo que tengo que me vengan a matar porque soy Wild Bill Hickok es bastante poco. Pero sí es una sana costumbre tenerlo siempre en mente. Siempre que te puedas sentar, te sentás mirando hacia la entrada. Bueno, y las cosas que describo en el capítulo, no solamente esto, ¿no? Sino también el tema de cada vez que entras en algún local, en el interior, estás sentado de cierta manera mirando y además identificás, haces una rápida visualización y escaneo. ¿Qué personas están sentadas acá? ¿Hay alguien con alguna actitud sospechosa? ¿Miro alguna otra salida? Lo ideal que sería estar sentado de espaldas a la pared, mirando la puerta y lo más cerca posible a la salida de emergencia, si es que el local la tiene. Hoy en día vivimos con cosas que Wild Bill Hickok jamás hubiese imaginado. Cuando hablo acá sobre cómo me siento en una sala de cine, con las potenciales salidas en caso de que alguien empiece a disparar. Cosas que ya han pasado. Quizás mucho más a lo práctico, al día al día para nosotros, es el tema de dónde dejo las cosas. Mi cartera, en el caso de una mujer, o tu mochila. ¿Cómo lo dejas para que nadie te lo robe, te lo manotee y se vaya corriendo? O lo saque cuando estás en algún momento de descuido. Son todos pequeños detalles, pero que hacen muchísimo a nuestra seguridad. Puede ser incluso salir en caso de una emergencia, un incendio. Estuvimos viendo ya estas últimas semanas. Hubo varios casos donde, creo que en Corea, murieron cientos de personas en estas estampidas donde hay amontonamiento de gente. Eso es fallar en el aspecto de evitar problemas en primer lugar. Si ves amontonamiento de gente tan grande en lugar donde si todos se mueven al mismo tiempo terminan aplastadas cientos de personas. Eso es algo que también querés evitar. Quizás no involucra el tema de armas de fuego, pero igual puede ser peligroso. Nada, me parece un tema importante. Me parece que es una sana actitud para tener. Sin llegar al punto de la paranoia, con delirios. Pero bueno, ser consciente de nuestro entorno. Cómo me siento. Si tengo un lugar disponible o el otro. ¿Por qué voy a elegir el peor asiento para sentarme cuando uno me da más ventaja? Siempre buscar la ventaja en todo lo que hacemos y en las decisiones que tomamos. Gente, el libro manual de Supervisión Urbana lo tenés en los enlaces de ahí abajo. Lo podés comprar en Amazon, Tienda Mía para lo que es Latinoamérica. Nos vemos en el próximo video. Cuídense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!